Muchas gracias por el espacio, me gustaría aprovechar también acá las cámaras para agradecer a todas las personas que decidieron vía democrática este gran momento de la primera presidenta en la Federación Estudiantil Universitaria, a todas las personas que participaron en hacer este gran proceso de renovación, a mis contrincantes, a mis compañeros Raúl y Omar, también invitarlos a sumarse a este gran momento histórico. Oye, la primera mujer presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria. Sí, es correcto, la primera mujer en 31 años de existencia de la organización, pero también la primera mujer al frente de la Dirigencia Estudiantil desde su creación en la Universidad de Guadalajara. Es un gran momento. Y además, sé que no eras de alguna manera la candidata oficial, ¿no? Sí, o sea, éramos, bueno, soy o fui la candidata sí de oposición y desde un grupo, pues que no encabezamos la organización durante los tres años anteriores, pero pues con muchas ganas, ¿no? ¿Qué fue lo que te dio estos votos? Supongo que ya lo analizaste, ya revisaste, ¿qué fue lo que motivó que votaran por ti? Pues tuvimos una gran contienda con alrededor de 155 mil votos ejercidos. Ganamos con 20 mil votos de diferencia, un poquito más, y 76 mil, ¿no? Soy la candidata más votada en la historia de la organización y creo que lo empuja el momento, ¿no? De que las mujeres podamos encabezar cosas importantes en los espacios de toma de decisiones, porque si bien nos han demostrado en muchas ocasiones que ser mujer quizás sí o no pueda contribuir en hacer las cosas distintas, ¿no? Pero que esto, pues ha marcado un precedente y que genera muchísima esperanza en la comunidad estudiantil. Claro, y perdón. Y con esto vienen los retos, una agenda en la que sobresalen temas que son muy importantes para la comunidad estudiantil. Quizás lo primero es cómo lograr el regreso de quienes dejaron de estudiar ante la pandemia o quienes ahora enfrentan dificultades para mantenerse en la escuela debido a los problemas económicos que arrojó la pandemia. El tema del acoso y el abuso sexual al interior de la Universidad de Guadalajara, que es algo que se ha vuelto muy importante y muy visible. Y, por supuesto, también el tema de la inseguridad afuera y dentro de los planteles, que también ya recientemente lo vimos con lo que sucede en el CUCS. No es una agenda sencilla, ¿no? Sí, tiene una serie de complicaciones ser representante. La primera de ellas es que sí queremos generar una agenda directa y cercana con la comunidad estudiantil, porque si bien nosotros y nosotras tenemos una serie de vivencias y los que participamos y las que participamos en la organización, pues tenemos una perspectiva un poco distinta, pero tenemos que estar de la mano y trabajar hombro a hombro con la comunidad estudiantil. Sin duda son problemáticas muy graves. Hubo varios, un porcentaje grande de deserción escolar, no tengo el dato exacto, por problemas económicos, por problemas de salud mental, que recorriendo la red universitaria durante los últimos meses, la campaña la iniciamos el 16 de agosto. Y es una de las propuestas que la comunidad estudiantil la siente como una de las dolencias más grandes. Además, el tema económico sí empuja a que muchos estudiantes piensen en dejar sus estudios. Tenemos que garantizar una universidad, pues que no nos impida el paso a un aula por no poder comprar un libro, que no nos impida el paso a nuestra escuela o a un aula también, por no poder tener nuestro uniforme. Ese tipo de cosas tenemos que impulsarla. Además, son derechos de la comunidad estudiantil. Vamos a hacer una gira de principio también para que todas y todos los estudiantes conozcan cuáles son sus derechos, cómo pueden acceder a ellos y darles la información necesaria y que la tengan a la mano. Porque muchas veces desconocemos qué es y qué no es a lo que podemos acceder o lo que nos merecemos como estudiantes. Entonces, eso tiene que estar siempre presente. Y el tema de la inseguridad es la problemática más grande en todo el estado de Jalisco. Oye, Sobe, vienes de una propuesta regional, estás haciendo una maestría en un centro también regional. Regional. Te hago este comentario porque la gran mayoría de los estudiantes, o muchos estudiantes en zona metropolitana de Guadalajara, ven a la Federación de Estudiantes como algo lejano a ellos, ¿no? No, en las regiones todavía más. Y en las regiones todavía más. En esta gestión, justo cómo vas a involucrar ya el tema regional en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sí, mira, a mí me ha tocado vivir distintas perspectivas de la universidad. Estudié en una preparatoria regional. Posterior a eso, tuve la oportunidad de venir aquí a la zona metropolitana a estudiar mi carrera universitaria como foránea, que tiene otra serie de características para las personas que venimos desde el interior del estado de Jalisco. Y ahora estudio la maestría en un centro regional. Entonces, para mí ha sido sumamente palpable cómo las desigualdades van aumentando conforme te vas alejando del centro del estado, de la capital. Que muchas veces acá tenemos, bueno, por ejemplo, en mi carrera teníamos un quirófano para poder practicar y tener nuestras prácticas de calibración, de mantenimiento de equipo médico con equipo de última generación. Sin embargo, en mi maestría, pues a veces es complejo tener los reactivos que necesitamos para nuestras prácticas. Entonces, la regionalización debe ser algo que marque esta siguiente administración de la FEU, porque las regiones muchas veces sí estamos más olvidadas. Y desde la organización estudiantil tenemos que ponderar que todos los espacios de la comunidad universitaria, todas las unidades académicas podamos contar con las mismas condiciones. Porque va desde algo bien básico, por ejemplo, algo que mis compañeros en el CUCIENEGA, de otras carreras, por ejemplo, de la División de Económicos y Administrativos, me dicen, oye, es que queremos hacer ponencias, pero de repente es más complejo porque tenemos que gestionar los viáticos, una serie de cosas que van como hasta de tener cátedras. Entonces, eso tenemos que implementar en las regiones, que la FEU esté cercana, que la FEU a través del esquema de red universitaria podamos llegar a toda la comunidad estudiantil, de las personas que estudian en el módulo de MELAC, en la preparatoria de Cihuatlán, en la preparatoria de Huecuquilla, en la preparatoria huirrarica. La red está presente en 110 municipios del estado de Jalisco, y no solamente la FEU representa a los que vivimos o viven en la zona metropolitana, sino que debemos representar dignamente a los estudiantes de las regiones y sus agendas, y lo que quieren, sus luchas y sus causas. ¿Ya te recibieron las autoridades de la universidad? Por ahora, institucionalmente todavía no. Vamos a buscar ahí ya el acercamiento con el rector para presentarle las problemáticas que recabamos, porque algo que hicimos durante la campaña fue procesar toda la información. En cada una de las aulas levantaban su mano para platicarnos, oye, es que en mi laboratorio hacen falta microscopios, oye, es que en el laboratorio de mecánica necesitamos más tornos. Entonces, todas esas cosas las estamos haciendo un baseado de necesidades para poder llevarlos a las autoridades y ver cómo podemos gestionarlas. Soy García, Presidenta Electra de la Federación de Estudiantes Universitarios. Te agradezco que hayas venido aquí a foro. ¿Qué te parece si más adelante, ya cuando estés un poco más asentada en este cargo, volvemos a platicar y vemos ahora cómo ves la federación ya, con un mes, por ejemplo, ya? Sí, justamente tenemos la toma de protesta la segunda quincena del mes de noviembre. A partir de ahí comenzaremos nuestros trabajos. Me gustaría mucho volver para platicarles nuestro plan de los primeros 100 días en la organización, que tenemos muchísimos proyectos que queremos impulsar para estar cercanas, cercanos con la comunidad estudiantil. Nos debemos a ustedes. Gracias por participar. Muchas gracias por este espacio. Y estoy segura que haremos un gran trabajo en la organización estudiantil. Pues ahí está. Soy García, Presidenta Electra de la Federación de Estudiantes Universitarios.